Música Un nuevo verano nos encuentra en la ciudad más exclusiva de Latinoamérica Punta del Este, ciudad de encanto y glamour Sol, playa y noches inolvidables son los protagonistas de esta ciudad maravillosa En esta media hora recorreremos las fetas más VIP Soñados atardeceres y las celebrities más reconocidas Soy Solá Inésa y esto es E-Special Fashion Travel Punta del Este 2012 Música 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 Estamos acá en Estancia Vic, en este sunset de Beb Clicquot, donde es la primera vez que se hace en esta parte del mundo un evento de polo y de Beb Clicquot. Estamos aquí en el polo de Beb Clicquot, está llegando muchísima gente, en aproximadamente media hora empieza el partido, después va a haber una entrega de premios espectacular, espero lo estén disfrutando, esto es Punta del Este, esto está buenísimo. Es la primera vez que Beb Clicquot, con su Beb Clicquot Polo Season, hace este evento de polo en Latinoamérica, muy bienvenidos, espero que la pasen bárbaro y que la disfruten, gracias. Es una tarde espectacular en un lugar muy lindo, así que muchas gracias a todos los que vinieron y espero que el polo siga creciendo en el mundo. Galicia Eminent nos invita a disfrutar del mejor golf en el Golf Club de La Barra. Fede, ¿cómo viviste el torneo de golf Banco Galicia Eminent? Muy lindo, la verdad que es un buen programa, con amigos, con una línea de 4 amigos jugué y el resto de los jugadores también, todos conocidos, así que espectacular. Hablarnos de este nuevo servicio Eminent. Bueno, el servicio Eminent es algo que tenía el Banco Galicia pendiente, que es tratar de darle una mejor calidad de atención al cliente de altas rentas en Banco Galicia. Sol, playa y autos de alta gama, esa es una de las propuestas de Honda para esta temporada 2012 en Punta del Este. Para mí fue fabuloso, un orgullo para mí juntar tantas marcas en un mismo evento. Son autos que permanentemente se ven circulando por Punta, la barra y demás, pero verlos juntos creo que es un impacto totalmente diferente. Gracias al apoyo de muchas marcas, entre ellas Honda, nos dio premios para los ganadores que se dieron a los mejores vehículos presentados y demás. Estuvo muy, muy divertido y obviamente con muchísimas ganas de volver a repetirlo el año que viene acá en Punta del Este. Año a año el Hotel Conrad inauguró su temporada en Punta del Este. Obviamente las cámaras de ahí no podían faltar. Está full este evento realmente con 2.000 personas que han venido de toda Latinoamérica, así que muy contentos. Yo creo que el color naranja es un color muy energético y no tengo una explicación para darte, pero me parece que es un color que yo habitualmente no me pongo, pero hoy la consigna mi hija Lucía me pintó dos uñas, dos uñas solamente, porque no me atrevía más, pero ya creo que esto es un paso importante y te puse un poñón. La consigna es el naranja y me parece que es un color que va a dar que hablar este año. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, es el color del 2012, es el color de moda y creo que es muy lindo, muestra alegría, así que estamos muy contentos. Bienvenidos acá, los esperamos en Punta, que está que explota. Yo sé que si hay un color especial o hay algo especial es porque seguramente algo nos va a sorprender, no sé qué es, pero vamos a estar ahí para verlo. Es un color medio aventurado para que uno diga es el dress code y la gente venga o con un toque naranja o como yo que tenía esta camisa hace un tiempo y dije, bueno, es el momento ideal para usarla porque es un color por un lado de la temporada, pero al mismo tiempo demasiado llamativo. La gran tendencia fue el naranja y por eso elegí para Conrad para el lanzamiento de su temporada. Los mejores atardeceres, fiestas exclusivas, las últimas tendencias y mucho pero mucho más, todo sucede en Punta del Este. Ya regresamos con eSpecial Fashion Travel Punta del Este 2012.